25 de cada 100 personas no están conformes con su actual tratamiento para el estreñimiento. Esto se refleja en las ganas de ir al baño en el momento menos adecuado, en la hinchazón que hace que nada nos quede bien y en el desgano de comer, entre otras cosas. ¡Ya no más! Te presentamos el nuevo Ciroelax Forte. Más efectivo, seguro y confiable, actúa justo cuando lo necesitas. Es más cómodo, eficaz y más conveniente. Las estadísticas nos avalan. Nuevo Ciroelax Forte. Más efectivo por naturaleza.